Hoy quiero hablarles sobre el nuevo integrante a mi línea de cuidado de la piel y es el nuevo Active Serum de Ease Clinical. Tiene una textura acuosa, pero no se dejen de engañar porque es un potente serum. Como su consistencia es tan delgada, yo lo aplico directamente a la cara para no desperdiciar ni una gota. Les cuento que estoy completamente maravillada porque desde el día siguiente uno despierta con la piel completamente radiante, diferente y me explica la marca que es porque hace una exfoliación constante y eso hace que todas las células muertas del rostro se caigan y pues al día siguiente despertemos con esa sensación. También combate las manchas por la exposición a los rayos solares. Así que tenemos un serum que tiene varios efectos. Siento que también rellena las líneas de expresión y quiero hacerles un comentario muy a nivel personal. A veces sentimos y pensamos que porque estamos hablando sobre el cuidado de la piel puede ser algo banal, pero no lo tomen de esa manera. Realmente creo que es muy importante y genera un impacto positivo real, tangible en nuestras vidas porque al vernos y sentirnos mejor vamos a exponenciar esa sensación a las personas que nos rodean y por ende nuestros días son más positivos, más llenos de energía, mucho más llenos de vida y de esa manera mostramos una mejor cara al mundo. Y quiero contarles una cosita. A veces el mejor lugar para grabar no necesariamente es el más bonito, pero sí el que tiene la mejor luz. Me encanta esta vida. Parezco un angelito. Ups. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.